En las últimas horas se realiza extinción de dominio a bienes avaluados en 839 millones de pesos que eran usados para almacenar y comercializar carne producto de la vigiato donde sus propietarios trabajaban articuladamente con integrantes de la desmantelada estructura criminal Los Milenios. A través de un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación se desarrolló una investigación en contra de la banda delincuencial Los Milenios quienes se dedicaban a la vigiato y en un operativo realizado el pasado 19 de marzo fueron capturados en la ciudad de Bayupar. Estos mismos elementos probatorios permitieron establecer que esta banda Los Milenios durante tres años usaron diferentes bienes para almacenar y distribuir el producto de su ilícito. Los integrantes de esta organización delincuencial junto con propietarios de estos inmuebles han venido utilizando estas infraestructuras ubicadas en el barrio El Galán y barrio Primero de Mayo para el almacenamiento de las carnes del ganado hurtado en fincas de los municipios de Codazzi, Chiriguaná, La Jawa, Bosconia y Valledupar. Es de recordar que el ganado era hurtado en fincas mediante la modalidad de la vigiato siendo sacrificados en parajes desolados, dejando el cuero y el hueso del animal en el mismo lugar y solo llevándose las carnes para los inmuebles relacionados en la presente investigación en donde la carne era limpiada y empacada para luego ser puestas en establecimientos de comercio y venderlas. Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios se presentó iniciativa investigativa a la Dirección Nacional Especializada de Extinción de Derecho y de Dominio donde se emiten medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo teniendo en cuenta que muebles e inmuebles se usaban para la comisión de actividades ilícitas. Por lo anterior, en las últimas horas se lleva a cabo la materialización de medidas cautelares ocupación e incautación del inmueble ubicado en la calle 16 bis 2, número 36 B55 del barrio Galán de igual manera del inmueble ubicado en la calle 25, número 18 de 46, segundo piso del barrio primero de mayo. En estas diligencias se realiza el proceso de extinción en un establecimiento de comercio ubicado en el primer piso de la misma dirección de Razón Social Central de Carnes del Valle donde además se incautaron 510.151 kilos de carne para el consumo humano. Los bienes inmuebles y bienes inmateriales fueron avaluados en su totalidad en 839.200.000 pesos y fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especializados SAE para su administración, entidad autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Aníbal Luque, para el Consejo, el candidato del pueblo marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde vamos todos a votar por un candidato nuevo un gestor comunitario que es del pueblo y para el pueblo Aníbal Luque, para el Consejo, el candidato del pueblo marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde